¿Cómo cancelar una transferencia de Wells Fargo? En Linear o en la app tienes que iniciar sesión y tienes que ir a la sección de Transfers o Payments, que serían Transferencia y Pagos. Selecciona View Transfers, que sería ver transferencias, o Manage Transfers, que sería gestionar transferencias. Encuentra la transferencia y selecciona Cancel, que sería cancelar. Luego tenemos la transferencia recurrentes. Ve a Manage Recurring Transfers, que sería gestionar transferencias recurrentes y Cancelar la transferencia. Y luego tenemos la asistencia. Llama al servicio del cliente de Wells Fargo. Actúa rápidamente, ya que si la transferencia está completada, no se puede cancelar.